Donde vaya la estoy recordando y añorando mi tierra natal Los recuerdos me viven rondando y aunque quiera no puedo olvidar Con mi padre en la tierra labrando muchos años había estado yo Y al sentir del destino el llamado fue imposible decirle que no Y dejando lo que más quería yo me fui tan solo a aventurar Me embarcaban en tren pasajeros yo llegaba hasta la capital Uno más entre tantos ferias que tuvieron tan bien que emigrar Que dejaron lo que más quería y deseando estarán regresar Por mi ausencia quedaban llorando mis hermanos y padres también Y una carta llegaba a mi mano preguntaba si habría de volver La baraja ya estaba mirada y apostaba mi fuerte también Sin saber si perdía o ganaba si seguía o tendría que volver Y dejando lo que más quería yo me fui tan solo a aventurar Y embarcaban en tren pasajeros yo llegaba hasta la capital Y uno más entre tantos ferias que tuvieron tan bien que emigrar Que dejaron lo que más quería y deseando estarán regresar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!